¡Suscríbete! Me van a culpar. Gracias, vamos a ver cuando sigue. Nos puede seguir trayendo todos los miércoles. Ok, 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 voy a intentar. Estoy emocionado porque hoy vamos a hablar nuevamente de las empresas, pero yo creo que hemos hablado tanto de cómo armar una empresa y detalles tan importantes para hacerlo, que creo que nos hemos alejado de lo básico y la gente lo extraña, ¿verdad? Lo básico. La primera pregunta, Néstor, que todo el mundo hace es ¿qué tipo de negocio puedo abrir? Porque el espíritu emprendedor está en casi toda la gente que nos está mirando. El tema está, Néstor, es ¿qué es lo que yo puedo hacer? Alexandra, dame una idea, ¿qué negocio puedo hacer? Lamentablemente, mucha de la gente que nos mira abre el mismo tipo de negocio. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, empresa de limpieza, empresa de construcción, pero la construcción básica, tipo un handyman, ¿verdad? Empresa de jardinería. Esas son las empresas que, en mi punto de vista, muchas de ellas están un poco agotadas. Y si de repente ese es el talento que tiene esa persona o si es el talento que él cree que tiene, ¿no debería ser esa una de las opciones que debería escoger? Bueno, pero lo que pasa, Néstor, es que cuando uno arma un negocio no tiene que pensar solamente lo que yo sé hacer o lo que yo puedo hacer. Hay que pensar qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente hoy quiere comprar. Entonces, tal vez, empresas de limpieza ya hay demasiadas en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, a no ser que tú hagas una empresa de limpieza especializada, por ejemplo, voy a limpiar ductos de restaurantes. Eso es un área de todavía tú haces limpieza, pero haces algo bien target, bien especializado para un segmento. Pero si solo se trata de limpiar casas y departamentos, hay tanta competencia allá afuera que uno tiene que pensar qué es lo que el mercado, qué es lo que el cliente hoy quiere comprar. Y tal vez el mismo servicio de limpieza no es lo que el cliente está buscando. ¿Y cómo puedo, como, como, digamos que yo estoy comenzando desde cero? Estoy llegando y, bueno, quiero empezar a generar algo de dinero y yo sé que mi, que mi, que mi, mi talento, yo conozco bien mi talento, pero ¿de qué manera puedo encontrar yo cuál es el servicio que el mercado en el que me encuentro necesita? El talento es un poco, no es solamente saber limpiar, por ejemplo. El talento ustedes lo pueden ver como yo soy buena para vender o soy buena en las relaciones públicas o soy carismática, soy engancho a la gente. Entonces, tal vez, en vez de limpiar casa, uno puede salir a vender ciertos productos, servicios. Hay mucha gente que hace mucho dinero vendiendo seguros, vendiendo hipotecas. O sea, hay veces que uno, el talento, lo tiene que aprovechar para algo diferente de lo que pensó originalmente. O, por ejemplo, hay gente que le gusta, que insiste con esto de la limpieza. Pero, ¿por qué no se ponen, por ejemplo, Néstor, a cuidar viejitos, a cuidar adultos, hay muchísimos adultos hoy en sus casas que ustedes saben, en este país, Néstor, la familia no vive tan cerca como vivimos nosotros en Latinoamérica. Esos viejitos necesitan, por ejemplo, que los lleven al médico, que los lleven al banco, que los lleven a hacer un trámite, y de paso le haces la limpieza de la casa, pero lo complementas con algún otro servicio. O sea, que definitivamente, amigos, tiene que ver con un balance perfecto entre oferta y demanda. Si hay demasiada oferta, pues, si hay demasiada demanda, todo eso es un problema. Pero lo importante es que usted puede contactar a Alexandra Arata en caso de que esté pasando por un problema similar. Y si no, simplemente nos espera. Hasta el próximo miércoles, cuando vendremos una vez más, o con una historia de éxito, o con más consejos para que usted sea exitoso en su propia empresa. Miércoles que viene, Alexandra. El miércoles que viene. Hasta pronto. Chao. Y venimos con más de Buenos Días de C. No se vaya.